Listo. Amigos, que integramos el colectivo de proyectos de KGM, nos sentimos muy indignados por la agresión que sufrió al compañero Angelito de la nota prensa de Sonoro Angelito Morales. Pero yo le voy a hacer la palabra a José Rubén Aro para que dé una explicación y luego a nuestro asesor jurídico, el iniciado Víctor Manuel Lizarra de Angulo. Adelante, compañero Rubén. Hacemos un llamado muy enérgico a Cano Castro para que haga una investigación a fondo de las agresiones que sufrió nuestro compañero Angelito Morales en una detención arbitraria el día de ayer a las 11.30 de la mañana donde oficiales que no se encontraban identificados en la calle Nainari detuvieron a Angelito Morales porque intentó hacer su ejercicio periodístico grabar un evento policíaco. En un evento policíaco intenta él hacer una grabación siendo abordado por agentes de la policía municipal. Uno de ellos es Sandoval Villaflores, quien hizo la detención de nuestro compañero y fue también agredido. Él recibió lo que fue una patada aquí en la espinilla y un golpe también de estómago. Hacemos un llamado muy enérgico a Cano Castro para que haga todas las investigaciones correspondientes. En este caso, no puede haber un abuso de autoridad en tus filas. Lo descubrieron y le posaron. Esta persona fue detenida, fue esposada exactamente y fue retenida en el edificio de seguridad pública sin haber cometido delito alguno, señores. Más que ejercer su labor, que no es ningún delito, y hacemos ese llamado para que en la brevedad posible ajuste las tuercas de la institución a la que representa y no se permita más estos atropellos ni a la ciudadanía, mucho menos a la prensa, quien se dedica a informar sobre estos hechos, amigos. Igualmente al general, también al coronel, también un llamado. No más agresiones a los compañeros de la prensa. Aquí está el compañero afectado, Angelito Morales, de la nota prensa de Sonora. Ahora le exigimos, como dice Rubén, pero una solución inmediata y castigue a esta gente que no tiene idea de lo que está haciendo en contra de todos los compañeros de la prensa. Yo quiero cederle la palabra a nuestro asesor jurídico del colectivo de periodistas de KGM. Y ojo, a ustedes, a todos los policías prepotentes, tengan mucho cuidado porque los vamos a estar checando con lupa. Pero traemos mejor al experto, al licenciado Victor Manuel Lizarre, que es nuestro asesor jurídico, para que nos dé un adelanto. Adelante, licenciado. En ese sentido, y en el mismo visto en cuanto a la réplica de lo que se viene manejando aquí, no se puede estar, por un lado, ejerciendo una profesión en su libre derecho de hacerla y, por otro lado, estar vulnerando derechos fundamentales que le asisten en su hacer y que hacer periodístico. Como bien lo menciona, hay un director responsable, hay un comisario de seguridad pública, hay un director de operativos. No hay una justificante alguna que les faculte a los elementos de seguridad pública el haber actuado de esa manera, de una forma arbitraria, que pudiera configurarse el delito de abuso de autoridad. Nosotros, independientemente de que lo vamos a hacer por escrito y vamos a requerir a las personas que participaron en este hecho, nos tendrán que acreditar porque, ante un entorno que tenemos social y que la sociedad ya demanda que el tema de seguridad pública se apegue y respete los derechos humanos que están establecidos en la Carta Magna, estén atentando ya no solamente contra tampoco los medios de comunicación, si ese es el respeto que le quieren tener, estamos viendo cómo se van a dirigir con los ciudadanos. Entonces, en ahí estaremos el próximo lunes haciendo ya la cinta formal para poder acudir con ellos y presentar una denuncia formal contra los elementos y contra la configuración de un delito de contra quién y contra lo que resulte responsable. Gracias. Muchas gracias.